Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste a mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Y tanto lloro Más ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto anhelé Ingrato amor Ingrato amor Amorcito que tanto lloro Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Amorcito que tanto adoré Amorcito que tanto adoré Amorcito que tanto adoré